En medio de un gran zafarrancho llegó la actriz Kate del Castillo a develar la placa de una obra de teatro en la Ciudad de México. Y ahí, entre empujones, reveló que está muy enamorada. Escuchemos. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí. Nada más, muy enamorada. Le están pegando, por favor, háganse un poquito en paz. Muy enamorada. Por favor, le están pegando. Por favor, le están pegando. Denme permiso, por favor, le están pegando. Me gustaría preguntarte con todo lo que está pasando en Nueva León con las mujeres. Me la están aplastando, por favor, háganse más para atrás. Háganse para atrás, por favor. Por favor, háganse más para atrás. Por favor, la están aplastando. A ver, por favor, la están aplastando. No puedo hablar así. Guau, bueno, ahí lo tienen. La verdad, las miradas hablan por sí solas de Kent del Castillo. Pero, o sea, era el desespero por entrevistarla, porque ella hablara, porque dijera algo. Había un tema en particular. Es increíble. Ahora ya un poco más calmada dentro del recinto. Esto fue lo que ella dijo. No, pues en mi país y donde sea, ¿no? Creo que estamos ahorita en un nivel de violencia muy importante en todas partes, no nada más aquí en México. Así es que, nada, yo vengo a trabajar, que es lo que estoy haciendo, muy feliz. Además, estar trabajando en mi país. Es una historia muy importante, que es Ana Karenina. Y estoy muy contenta y yo lo único que les pido es cero violencia, ¿no? Cero violencia, porque estuve un poquito fuerte, lo voy a hacer rato. ¿Cómo manejar de pronto el asunto ahora con lo del Tren Maya? Incluso que hay una conferencia con respecto a eso. No sé qué van a hacer. La verdad, no tengo un accidente. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué viene el caso de este que... ¿Aquién es público penal? Ahí va, todo ahí va. Todo ahí va y dice, no sé, cuando le preguntaban lo del Tren Maya, no sé qué es lo que van a hacer. Hay una controversia.